¡Largaron! Rápido, hacemos la vanguardia por el lado de esta idea de pista el 8, por dentro lo hace el 1, abierto gana terreno el 10 y el 12 paredes, más atrás el 12, el 6, el 7, el 11, a dos cuerpos, a paredes 4 y 9 que cierran la marcha, descontado de los primeros metros, el 8 por dentro, pequeña la ventaja sobre el número 10, en la tercera ubicación el 12. A 4 largos y medio lo hace el 6, por dentro ventaja mínima el 1, a los 5 por fuera el 2, más atrás el 7, el 11, el 9 y el 4 que continúa cerrando la marcha, mitad de codo el 8 con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el número 10, se viene arrimando abierto desde el fondo del 6, a dos cuerpos queda el 12, más atrás el 12, el 1, el 7, el 9, el 11, sigue cerrando la marcha el 4, los competidores se aprestan a abandonar el codo y van a hacer su ingreso en la recta final, lo están haciendo en estos instantes, marcando el camino el 8 con cuerpo y medio de ventaja sobre el 10, se sigue arrimando por el lado exterior de la pista el 6, más atrás el 2 y el 2, descuentan ahora los últimos 300, se acortan las distancias, el 8, pequeña ventaja sobre el 10 que lo viene emparejando abierto, insisto, el 6 del fondo abrió hasta el 4, 120 metros para el disco, el 10 por fuera, pequeña la ventaja sobre el número 8, más atrás el 4 y el 6, 50 metros para el disco, el número 10 con ventaja sobre el 8, por dentro ajustado el 4, pocos metros, 10 con ventaja sobre 8, 4, 6 y cruzaron al disco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.